Bueno, ya están mencionando el tema este de tener una dieta con alimentos permitidos y no permitidos y esto en muchos casos puede ser muy rígido y es difícil de seguir entonces se suele recomendar ser un poco más flexibles con la dieta pero esto puede ser un arma de doble filo porque te puede llegar a que seas tan extremista que pase lo que hablábamos al principio de la entrevista por ejemplo que seas tan restrictivo que al final te obsesiones con lo que no puedes comer y si te vas al otro extremo y eres demasiado flexible pues obviamente no vas a cumplir tu objetivo de subir o bajar el porcentaje de grasa ya dependiendo del objetivo que tenga cada uno entonces me gustaría que nos dijese un poco ¿qué es para ti el típico hecho de disfrutar el proceso de una dieta? Pues, a ver creo que tienes que querer hacer lo que estás haciendo pero como en todas las cosas de la vida o sea, no solo en la dieta creo, si no entendí mal por lo que vi en tus vídeos que tú estudiaste una oposición supongo que habría muchos momentos en los que sería duro y te apetecería más estar haciendo otra cosa pero tú de alguna forma quisiste el proceso aunque fuese un medio para alcanzar un fin o sea, para mí el proceso hay que quererlo hacer de algún modo aunque así dicho suena siempre como que hacer una dieta es una mierda y realmente, a ver, dentro de la comida sana yo creo que se puede disfrutar mucho de la comida o sea, que tiene un sabor agradable no es comer cosas que no te gustan pero es también entender que estamos acostumbrados a una comida que estimula unas áreas del cerebro que no tienen tanto que ver con la recompensa de tengo hambre, como, igual que tengo sed, bebo sino que la gente necesita todo el tiempo que lo que se esté comiendo sea lo que mejor le sabe del mundo entonces, también eso habría que reeducarlo o sea, creo que habría que hacer una educación ahí para que la persona llegase a disfrutar del proceso porque si no entiende un poco cómo funciona su cerebro cómo funciona su organismo pues siempre se va a sentir lo que decíamos antes simplemente que no puede hacer lo que ella quiere hacer entonces al final eso es un incordio y yo creo que si tú estás haciendo eso y vas viendo resultados y tu propio cuerpo, pues lo típico me siento más ligera, voy mejor al baño tengo más energía, pues al final eso ya hace que tú disfrutes del proceso y que un día te quieras comer algo porque te gusta aunque sepas que no es sano, da igual o sea, pero tú tienes que tener claro que lo estás comiendo como un capricho porque te gusta, porque vas a disfrutar de ese placer culinario eso no tiene por qué hacer que tú no estés disfrutando del resto del tiempo de tu proceso o sea, yo puedo disfrutar un día de desayunarme un café con leche y un croissant porque me gusta, pero yo en mi día a día puedo desayunar un porridge de avena y proteína en polvo y también lo disfruto y me gusta y me sienta bien y me hace sentir que me estoy cuidando entonces yo creo que disfrutar del proceso es algo que hay que tener una visión global y que en esta ecuación global tienes que contar tu calidad de vida y ahí cada uno pues tiene su contexto gente que saldrá más a comer fuera o yo qué sé, cada uno pues en eso es muy difícil poner un ejemplo general pero sí que creo que hay cosas que tiene mucha gente disonancia cognitiva o sea, yo creo que querer algo y una acción que te lleve al lugar opuesto no tiene mucho sentido o sea, no puedo querer preocuparme por mi salud y comer mal esas son dos cosas que no tienen sentido por eso ahí qué pasa, que mucha gente lo que quiere es estar delgado si le pusiesen con una varita mágica así lo harían pero si tiene que cambiar de hábitos no entonces lo que tiene que hacer es querer hacerlo y si no encuentra motivos suficientes dentro de sí mismo para querer cuidarse pues yo no sé, supongo que tendrá que ir a un psicólogo o sea, supongo que por ejemplo una persona por poner un ejemplo extremo si yo fumo y sé que fumar es malo y tener esa disonancia entre mis comportamientos y lo que pienso me preocupa y no soy capaz de solucionarlo pues tendré que ir a un psicólogo para que me ayude aunque creo claro, yo creo que la mayor parte de esas personas que realmente no quieren dejar de fumar simplemente es que les jode saber que hacen algo malo pero no quieren dejar de hacerlo, ¿sabes? que es un poco lo que hablamos en el otro momento de la entrevista como que la gente a veces se ve obligada a hacer cosas que realmente no quiere hacer entonces quizá con un proceso más natural de irte informando tú poquito a poco irte metiendo ahí la historia pues haciendo pequeños cambios y cuando ya te vas convenciendo más pues entonces ya te metes en una estrategia nutricional que sea un poco más de controlar las cosas no solo de ir comiendo sano o de cambiar la pura mierda por algo un poco mejor sino probar cosas nuevas no sé por ejemplo a mí que la gente si le dices que en vez de desayunar una tostada un día se desayune dos huevos que lo vea como si estuvieses matando ahí a alguien es que me parece no sé muy súper infantil el comportamiento que tenemos la mayor parte de las personas con la comida ¿no? me incluyo porque yo también antes comía de esa forma o decía es que si yo una vez a la semana no puedo comer lo que me da la gana pues es que a mí no me compensa yo no quiero comer sano siempre o sea yo antes también pensaba así entonces yo creo que es cuestión de que vaya cambiando tu pensamiento y entonces pues disfrutas del proceso porque llevas el estilo de vida que quieres llevar sin esperar nada a cambio en plan como dice mucha gente mira fulanito que se murió y se cuidaba muchísimo a ver sí si yo sé que me puedo morir mañana por mucho que me cuide pero es que me está compensando ahora lo que estoy haciendo porque realmente lo quiero hacer para mí cuando estoy en una comida familiar y hay mogollón de comida pues en plan lo típico tortillas, ensaladillas cosas así y digo joa no podría haber una ensalada o un pescado de plancha o algo así para por lo menos que haya más opciones pues yo es que preferiría comer sano no me estoy obligando ahora si después de la comida hay un postre que a mí también me gusta el dulce y ese día me quiero permitir tomarme un trozo de tarta pues claro que me lo voy a tomar por supuesto yo sé que es algo muy puntual y que no va a tener un impacto negativo entonces para mí disfrutar del proceso pues es así querer hacerlo entenderlo y que ya tu propio cuerpo va a hacer que disfrutes de eso de hecho puede que esas personas nunca se hayan sentido bien y por eso no saben lo que es realmente sentirse bien en su propio cuerpo claro al final se trata de entender de que puedes disfrutar tanto de la de una hamburguesa y una tarta como de una ensalada de garbanzos con con soja texturizada claro pero si no tienes el paladar educado no puedes disfrutar de la ensalada tienes que porque no te sale a nada la comida no puedes disfrutar de sabores que no sean ahí súper potentes pues lo típico un niño que le gusta un yogur de fresa pero no le gusta comerse una fresa o sea tienes que reeducarte ahí desde el principio claro y al final también estábamos hablando de esto de disfrutar el proceso que no pasa nada porque un día te comas la hamburguesa esa pero por otra parte yo lo veo como una balanza donde por un lado hay que disfrutar y por otra parte está el esfuerzo ya hemos hablado de la parte de disfrutar el proceso ahora quiero que me hable un poco de la importancia del esfuerzo a la hora de conseguir resultados en una dieta yo creo que el esfuerzo también depende del objetivo que quiera conseguir cada uno o sea por ejemplo yo ahora mismo no considero que me esté esforzando porque más o menos como lo que necesito estaría una especie de mantenimiento y para mí eso no es esforzarme no paso hambre a lo mejor pues yo que sé después de cenar siempre pongo el mismo ejemplo pues me tomaría una osita de chocolate o lo que sea pero pues si no me lo tengo ajustado en mis macros ese día pues no me lo tomo y ya está o sea me da igual ese es el sacrificio que estoy haciendo o el esfuerzo que estoy haciendo ahora mismo o que no me apetezca un día mucho entrenar porque estoy cansada pero lo hago pero es que no me parece un esfuerzo tan grande a mí esfuerzo me parece pues cuando ya una persona tiene objetivos que son muy ambiciosos y eso pues que ya tengas que estar pasando hambre que te puede en tu día a día afectar ¿no? a otro tipo de de cosas pues a la concentración o lo que sea pero incluso una dieta muy restrictiva pues si tú quises hacer una dieta cetogénica hacer horarios de comida raros o lo que sea es que yo creo que como son estrategias que haces puntualmente aunque sea un esfuerzo tampoco es tanto porque tú dices bueno voy a estar un mes haciendo esto por mi flexibilidad metabólica o por lo que sea y si lo quieres hacer yo vamos a la gente que conozco es que incluso le motiva en plan va pues tío voy a buscar recetas o lo que sea o voy a probar un entrenamiento nuevo este mes que quiero empezar pues a meter más lo que sea mi entrenamiento ¿no? o sea realmente el esfuerzo a no ser que sea un sufrimiento biológico no entiendo ese esfuerzo o sea considero que es bueno esforzarse para conseguir las cosas por supuesto ¿no? pero que claro si estamos hablando de nutrición comer hay que comer todos los días muchas veces al día o hoy en día ya sabemos que se puede comer menos pero quiere decir que es algo que no es como tu entrenamiento que haces una hora y te vas es algo que está inundando ahí toda tu vida entonces vivir en un esfuerzo constante no creo que sea que sea algo que pueda dar resultados ahora por ejemplo una persona que al principio pues se tenga que esforzar en no echarle azúcar a un yogur para que le guste pues bueno pues sí se tendrá que esforzar pero yo lo minimizaría y diría pues mira es que es un problema del primer mundo tengo suerte de poder tener comida todos los días o sea yo lo vería así no sé aparte es que nadie te obliga a tener cuando tienes ya objetivos más ambiciosos pues son objetivos que te pones tú porque quieres nadie tiene que tener los abdominales rajadísimos para estar sano entonces supongo que te tiene que compensar el premio por el esfuerzo que tú estás haciendo yo veo el problema aquí también de que como comer generalmente lo asociamos con disfrutar porque al final todos disfrutamos de la comida en cierto modo desde pequeños nos han educado que no te gusta esto pues te dan otra alternativa y te la comes pues no tenemos la misma percepción del esfuerzo a la hora de renunciar a lo mejor a una tarta un día que nos gusta porque a lo mejor nos apetece todos los días una tarta después de comer de renunciar la mayoría de las veces a ella es un esfuerzo y no tenemos el concepto de que eso tengamos que hacerlo como por ejemplo tenemos el concepto en la sociedad de que si tú quieres llegar a ser abogado por decir algo vas a tener que estudiar aunque no te apetezca estudiar todos los días sí claro puede ser a ver yo por eso yo por ejemplo creo que la gente que escucha mis vídeos de youtube o que los ve ya sabe como pienso respecto a ese tema entonces ahí yo soy un poco a lo mejor intransigente no lo sé pero intento esa motivación para comer infantil que es la que tiene esa gente como lo que me gusta lo que no me gusta no lo como pues intento que vea que es eso su motivación para comer es la de un niño pequeñito de la que otras personas eligen la comida por su bien porque él no sabe una persona madura puede elegir por consecuencias anticipadas sus acciones y entiende su vida de esa manera porque sabe que todo lo que hace tiene consecuencias yo muchas veces he puesto en mi canal porque hubo una época que había mucha gente que me hacía comentarios haters porque yo estaba pues muy en contra de las harinas de sabores de todo esto tan saborizado del mundo del fitness y tal y decían como que yo veía mal disfrutar de la comida yo no veo mal disfrutar de la comida pero creo que hay diferentes formas de disfrutar de la comida y que lo que está normalizado hoy en día no me parece que sea saludable es decir si tú pretendes comer alimentos muy estimulantes y tener una buena relación con la comida yo creo que eso es imposible porque vas a estar ahí reforzando ese sistema de recompensa al final las personas que comen sano pues que comen pues lo típico sus verduritas su arroz su pechuga de pollo de la plancha lo que sea no están ahí todo el día haciéndose una mega receta porque es que no tienes tiempo para eso entonces yo creo que tiene que haber un punto en el que esas personas sean conscientes de que no es un esfuerzo dejar de comer eso o sea igual que lo fue para mí de hecho a veces creo que esto también lo dice Marcos en el libro que tiene de cero a ceto a veces es mejor algo radical aunque sé que no se lleva mucho y siempre se dice todo progresivo y tal yo cuando hice la dieta esta del col 30 que es como una dieta paleo pero muy restrictiva yo ahí el día que me desperté por la mañana con un hambre que flipas y me comí a las 8 de la mañana una col salteada con mejillones dije esto es el disfrute del ser humano de la comida normal o sea lo que biológicamente yo estoy diseñada para hacer y sí que es cierto no que yo alargué mucho eso en vez de 30 días estuve mogollón de tiempo haciendo eso que va cambiando muchísimo la visión que tienes de tu comida o sea yo lo hice en plan extremo en plan pues que aunque fuese una comida familiar yo no probaba una tarta tal porque yo quería experimentar esa sensación y es cierto que llega un punto en que ves esa comida incluso como algo dañino en el sentido de pues que esos estímulos que te genera son muy potentes y lo poquito que te cuesta seguir tu dieta bien cuando no tienes comida tan estimulante entonces claro ¿qué es lo difícil? para mí la dieta más dura es buscar ese equilibrio y esa flexibilidad que al final tiene que estar en tu mente no en la dieta sino en cómo tú afrontas las cosas pero la dieta más fácil que es tomarte una onza de chocolate y parar o no tomarte ninguna lo más fácil es no tomarte ninguna o sea yo por lo menos lo veo así porque en el momento en el que te tomas una ya no es solo tu fuerza de voluntad es que tu sistema te está pidiendo más comida entonces no sé ahí o sea por un lado entiendo lo de ser flexible disfrutar esfuerzo todo eso las partes no biológicas pero también creo que cuando experimentas hacer una dieta muy purista durante mucho tiempo te das cuenta que cuando tu organismo estás haciendo lo que él está preparado no tienes que hacer muchos esfuerzos para controlarlo es como por ejemplo la gente que tiene mucho tejido adiposo no se da cuenta de que su propia composición corporal le está afectando a su sistema nervioso y le está haciendo desear más comida que a otra persona entonces cuando tu sistema está bien el cuerpo no te pone la vida tan difícil o sea la naturaleza propiamente no nos pone la vida difícil es el ambiente en el que vivimos que nosotros somos los responsables de seleccionar los estímulos con los que nos quedemos ir estimulando claro porque en cierto modo nos hemos acostumbrado a comer alimentos tan palatables que ya no sentimos esa recompensa cuando comemos alimentos que no son tan palatables entonces lo interpretamos como hacer un esfuerzo pero en realidad deberíamos disfrutar con esos alimentos que no tienen esa palatabilidad y habla de bueno dime que en el hall 30 por ejemplo que esa era la norma que a mí más me gustaba porque bueno que sea dieta paleo o no es lo de menos la norma esa que tienen de que no puedes imitar lo que no puedes comer es decir que tú te puedes desayunar dos huevos y un plátano pero no puedes batir dos huevos y un plátano y hacerte una tortita porque entonces tu cerebro va a ver una tortita no va a ver la comida que te vas a comer y es que eso cambia totalmente las cosas o sea como tú ves los alimentos en el plato es distinto la gente no piensa en alimentos piensa en recetas en lo que le hacía a su madre cuando era pequeña no piensa en o sea a mí hay mucha gente que me ha dicho es que comer frutas siempre es que los frutos secos me aburren y tú dices pero tío si hay mil frutas distintas mil frutos secos distintos que no es como antes que a lo mejor solo podías comer nueces o almendras pero es que da igual porque ellos en el fondo a lo que se refieren es que no puedo comer un sándwich no puedo comer una magdalena o sea ya sabemos todos a lo que se refieren y aunque el huevo sea un alimento que todos vemos versátil en la cocina rico y tal nadie te va a decir que le jode estar una semana sin comer huevo pero estar una semana sin comer pan por ejemplo eso es imposible entonces eso también yo creo que una persona que tenga una mente un poco abierta puede ver también los beneficios de empezar a reaccionarse con la comida de otra forma que soy la primera que cuando estoy en una época que estoy muy jodida por otras cosas digo me apetece esto no nutricionalmente me apetece porque me apetece y sé que no lo necesito pues me lo tomo y ya está pero yo entiendo por qué lo estoy haciendo y no es algo que me está llevando a tener unos malos hábitos durante toda mi vida y eso de cómo comes la comida me parece súper importante la gente dice Coca-Cola industria alimentaria malos felicidad Coca-Cola anuncios Papa Noel regalitos en las galletas mal y en cambio muchos nutricionistas poniendo todo el día fotos de comida que aunque se echa con ingredientes sanos comida ahí súper porno que lo único que te da ganas es de tomarte tartas y pasteles pues eso es lo mismo tú le estás dando a la gente un estímulo sensorial que hace que quiera comer eso en vez de decirle mira chico es que si tienes hambre a media mañana te comes una fruta en un suelto seco y se acabó y ya está y parece que por decirle eso a alguien estás jodiendo la vida no veo que tiene de malo ese mensaje y yo eso pues quizá para alguna gente sea un poco radical pero es que yo por el ambiente en el que vivo creo que a veces hay que ser un poco radical porque si no estás dando vueltas a imitar la misma basura que te comías antes y nunca sales de ahí y precisamente de esto de ser radical es de lo que quería hablar ahora porque llevamos un rato diciendo que se ha normalizado que las porciones sean grandes que se ha normalizado un porcentaje de grasa más alto que encima tenemos mucha disponibilidad de alimentos ultrapalatables y ultraprocesados entonces parece muy difícil cuidarse ¿crees que para cuidar la alimentación y el cuerpo en general es necesario estar un poco obsesionado porque mucha gente lo interpreta así? Pues claro depende del ambiente en el que te muevas si te ha tocado vivir en una familia pues que todo el mundo come bien entre comillas pues igual no yo por ejemplo eso sí que lo he vivido dependiendo de mi entorno pues a lo mejor tener una abuela que mi comida era crema de verduras y un pescado o una carne y como eso lo veía a normal pues es lo que me daba y yo no veía no echaba de menos otra cosa porque ni siquiera sabía que existía pero si iba a casa de la otra y me hacía filete de pollo empanado con patatas fritas y tal pues claro entonces quiero eso ¿no? entonces ¿llegar al punto de estar obsesionado? no me gusta más ser consciente o sea obsesionado no porque cuando tú eres consciente de las cosas es lo que te decía o sea yo veo una comida familiar y yo disfruto si puedo de comer mi comida sana pero si me apetece una copa de vino o me apetece un postre que no lo tomo en mi vida diaria pues claro que lo voy a tomar o sea si estuviese obsesionada no sería capaz de disfrutar de algo que supiese que no es saludable de por sí ¿no? entonces no creo que haya que estar obsesionado creo que hay que estar concienciado y tú mismo definir lo que para ti es tu concepto de estilo de vida saludable no buscar los que digan otros no ver lo que a mí me encaja para yo estar sano yo tengo estos límites a lo mejor hay gente que necesita tener mucha más vida social que yo o hay gente que necesita tener mucho más sexo que yo en eso porque no nos metemos tan bien porque es que al final estamos hablando de cómo disfruta cada uno ¿sabes? o sea que yo creo que eso son cosas que no se pueden definir que cada uno dependerá de su contexto de la persona pero que lo que hace falta en general en la sociedad actual es ser consciente de lo que se hace no obsesionarse no no creo que haya que estar obsesionado aunque entiendo lo que dicen en plan típica película de Arnold Schwarzenegger que dice estaba el funeral de mi padre y no fui porque tenía que competir bueno sí pero no creo que la mayor parte de la gente llegue hasta ese punto no lo sé y otra cosa es que también hay muchas corrientes en esto está el real fooding la dieta paleo no sé qué y al final yo creo que la gente se hace un cacao y por no estar convencido de lo que tienen que hacer en cierto modo vuelven a los malos hábitos ¿qué crees que es importante para que una persona se convenza de que lo que está intentando hacer está bien y al final se adhiera a esos buenos hábitos? a ver yo creo que también esto no sé en qué bueno sí el otro día ya lo sé que muchas veces en el tema de este pues es como que las personas como todo el mundo es responsable entre comillas de su alimentación no lo vemos como pues por ejemplo quiero construir una casa lo tiene que hacer un arquitecto yo no lo puedo hacer porque no tengo ni puta idea pues en el tema de la alimentación la gente quizá no lo ve tan claro entonces yo que te diría pues que si una persona que las dudas le embargan pues que vaya un nutricionista que le inspire confianza y que invierta un tiempo de su vida y un dinero en aprender a comer que una consulta dietética no tiene que ser una dieta un papel puede ser preguntarle dudas que tú tengas en plan mira pues tú crees que es esto importante tal a mí me ha pasado gente que yo le digo es que yo ya creo que tú comes bien y lo que a lo mejor puedes optimizar es esto esto y esto pero te compensa hacerlo puedes hacerlo no pues entonces sigue haciendo lo que haces y ya está entonces realmente corrientes yo creo que en sí mismo algo con etiqueta así nunca va a ser lo que yo determine como que eso es lo bueno sino que tú entendiendo el proceso en general lo apliques a tu propia vida respetando a la gente que pues haga por ejemplo una dieta paleo por lo que sea pero aún así no sería la dieta paleo sería que esa persona tenga una susceptibilidad inmunológica a determinados alimentos por ejemplo y que si yo como cereales o si como legumbres pues a nivel digestivo a nivel tal no me sientan bien pero yo no diría dieta paleo o yo no compro esto porque no es real food no yo no compro esto porque no es sano y no lo quiero comer pero no identificarme como una dieta es que eso al fin y al cabo es como una religión no lo hace porque la persona no lo quiera hacer lo hace porque cree que su gurú este pues lo que dice va a misa y al final ni siquiera le está dando un consejo personalizado lo está diciendo en general y me parece que en general la dieta paleo el real food y tal no tiene nada de mal o sea que me parece que han ayudado en muchas cosas pero que a mí cuando una persona me dice no como esto porque no es real food no tío o sea porque no lo comes pues porque tiene muchos ingredientes que no necesita porque es un alimento que si como un poco me incita a seguir comiendo o sea yo creo que habría que profundizar un poco más escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena me va a levantar me va a levantar ¡Gracias!